Jerusalema, sin ti no es fácil Y yo tengo fe, Lucia ven a mi Tú eres quien me sana Ya voy a mí, ay, culana Buso a mí, a un culana Y lo no lo sé Tú, a mí, na' mí Jerusalema, en ti mi calma Quien me levanta, estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida es un milagro No habrá más muerte Si te conocen Lucia ven a mí Y yo tengo fe Si yo tengo fe Si salvame Luz, te amo Y yo no lo sé 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 Lucía, ven a mí, tú eres quien me saca Y la vida nos regala mil razones para reír Y por ti yo quiero existir, no hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalén se encuentra el destino del camino Que yo quiero seguir Y lo no lo sé, y lo no lo sé, y lo no lo sé Zungan y shika Quiero usarle mar, quiero verte ya No sé cuántas noches más tenga que esperar Para tu gloria Poder alcanzar En ti puedo sentirme más fuerte siempre Quiero agradecerte por estar presente En la oscuridad tú siempre estás pendiente Con la lucecita que se pone enfrente Y me levanta Y yo tengo fe Y yo tengo fe Y sálvame Zungan y shika Bilo nalose Bilo nalose Bilo nalose Zungan y shika Y sálvame Y sálvame Y sálvame Y sálvame Sin ti no es fácil Sin ti no es fácil Sin ti no es fácil Y yo tengo fe Bilo nalose Lucía ven a mí Tú eres quien me sana Jerusalema, en ti mi calma Quien me levanta, estuve solo Y me levanté, yo sé que me amas Como te amo, por ti la vida es un milagro No habrá más muerte, si te conocen Luz, salven a mí Si yo tengo fe, si yo tengo fe Si salvame, Zungangishila Quiero usarle más contigo todo Si yo tengo fe Luz, ya ven a mí Tú eres quien me sale Si la vida nos regala mil razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalema se encuentra el destino del camino Que yo quiero seguir Y lo no lo sé Y lo no lo sé Y lo no lo sé Zungangishila Jerusalema Quiero verte ya No sé cuántas noches más tenga que esperar Para tu gloria Poder alcanzar En ti puedo sentirme más fuerte siempre Quiero agradecerte por estar presente En la oscuridad tú siempre estás pendiente Con la lucecita que se pone enfrente Y me levanta Y yo tengo fe Y yo tengo fe Y sálvame Zungangishila Y yo tengo fe Zungangishila Zungangishila Y yo tengo fe Y yo tengo fe Luz, ya ven a mí Tú eres mi presa Y la vida nos regala mil razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalema se encuentra el destino del camino Que yo quiero seguir Y lo no lo sé Y lo no lo sé Zungangishila Jerusalema Quiero verte ya No sé cuántas noches más tenga que esperar Para tu gloria Poder alcanzar En ti puedo sentirme más fuerte siempre Quiero agradecerte por estar presente En la oscuridad tú siempre estás pendiente Con la lucecita que se pone enfrente Y me levanta Y yo tengo fe Y yo tengo fe Y sálvame Zungangishila Bilo no lo sé Bilo no lo sé Bilo no lo sé Bilo no lo sé Zungangishila Bilo no lo sé Bilo no lo sé